La clase de hoy es sobre mi casa, parte número dos. Vamos a ver el vocabulario y hacer la traducción. Escuchemos... Cuatro, dormitorio, jardín. Listen and repeat. Escuchan and repiten. Kitchen, kitchen, bedroom, bedroom, garden, kitchen, bedroom, bedroom, garden, garden, kitchen, bedroom, garden, leasing and repeat. Kitchen, kitchen, bedroom, bedroom, garden, garden. Siguiente vocabulario... Living room... Sala... Bathroom... Baño... Bath... Bathroom... iner... Bah... Bath... Bath... Living room... Bathroom... Bathroom... Bath, 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 Living Room, Bathroom, Bath. Listen to the story. Vamos a escuchar la historia, pero primero vamos a hacer la traducción de las palabras. ¿Está Charlie en la sala? No, él no está. ¿Está en la cocina? No, no está. ¿Está en el dormitorio? No, no está. ¿Está en el baño? Sí, él está. ¡Mira! ¡Está en el baño! Ahora sí, miremos la historia. Oh, dear. Is Charlie in the living room? No, he isn't. No, no está. ¿Está en el baño? No, no está. ¿Está en el baño? No, no está. Ahora vamos a escuchar una canción. Listen. Oh, where am I? Follow me, follow me. Where am I? Am I in the back? Where, oh, where am I? Listen to the story. Escuchemos la historia. Charlie, come here. Charlie, ven aquí. Where's mommy? Donde está mamá? She's in the kitchen. Ella está en la cocina. Where's daddy? Donde está papá? He's in the bedroom. Él está en el dormitorio. Where's Charlie? Donde está Charlie? Oh, no. He's in the house. Oh, no. Él está en la casa. Miremos la historia. Charlie, come here. Where's mommy? She's in the kitchen. Where's daddy? He's in the bedroom. Where's Charlie? Where's Charlie? Oh, no. He's in the house. Listen and repeat. That's all for today. Thank you very much. See you soon. Goodbye. Bye. Bye. Gracias.